de youtube como están hoy les presento estamos un nuevo vídeo en la revisión de carnage de marvel legends de la nueva aliada de venom pool que es una base que si me interesa conseguir y la primera figura que conseguí de esta base es a carnage muy bien empecemos con el vídeo en la figura de carnage está muy bien articulada cabe aclarar que no viene en caja porque la compré en un grupo de facebook a un precio más accesible de lo que la venden en tiendas o mercado libre y en eso o sea me salió más barata más accesible bueno empecemos con sus articulaciones aquí tiene una articulación de mariposa y eso es lo máximo que puede ya que puede relieve o no sé si sea porque me figura como está cuasi nueva está como más dura de articulación los brazos esta parte gira 660 hasta aquí es el máximo de rango de la doble articulación después ya puede mover así está un poco más dura así puede tiene una articulación bastante flexible en algunos puntos y en algunos más dura como la de la cabeza está un poquito más dura yo preferí colocar la cabeza de carnage más neutro clásica el tipo clásico tiene estos como simbiontes ahí saliendo esta mochila que vendría aparte siendo un accesorio también ahí se le saca también tiene mucho relieve algo que me gustó más que la figura anterior que ya había hasta que ya cada que no tenía nada de relieve solamente era una figura con molde normal pero si traía bastantes accesorios por lo cual también era mejor que esto pero no me quejo hasta aquí llegan miren hasta aquí llega que es algo muy buena hasta aquí llega su doble articulación hasta ahí llega una patada hasta aquí su rango máximo una figura bastante bien miren cómo está pintada la uña los detalles son muy buenos si se puede mantener parado muy bien es bastante posable yo se la recomiendo bastante en muy buena figura si bien empezar con la web y si la pillan a un buen precio porque no va bien tan caro para esta figura no no es nada fuera de lo normal pero si es recomendable no es mala pero recomendable sus accesorios vendrán siendo esta cabeza que creo que es ultimate carnage no me acuerdo muy bien de su nombre pero viene con esta cabeza que en lo personal está bastante shira pero no me gustaría posar dejarlo con esta si me gusta y está mejor realizada en los ojos si parece realista en la parte de los ojos aprecio y eso si hace bastante que sea una buena figura tiene bastante relieve también en la parte de atrás y la parte de arriba me gusta la acción que le pusieron y el otro accesorio que es la cabeza de venon pool de la baz que como ya se lo dije está muy bien hecha me hubiera gustado si que el la cabeza hubiera venido con otra intercambio que hubiera sido como una cabeza sonriendo con los dientes no si como solo la lengua ya que no es como tan llamativo así pero no me quejo está muy bien ya vamos a ver esta cabeza más a detalle cuando saque la tenga la baz completa muy bien carnage está súper genial si está muy bien para hacer un stop motion con él si quedaría parado así ven no es complicado de parar y aquí estaría al lado de red goblin si red goblin se llama ahí quedarían es un poquito más alto la cual red goblin también está bastante shida la figura esto ya estamos osea a ver como quedaría la mochita creo que este es un rojo más oscuro eso sí este es el de red goblin este es como más colorido como quedaría a ver no le no si le queda bastante bien miren no sé si se lo van a apreciar se ve bastante bien con la de red goblin a ver si a red goblin le queda a este si pero es un poquito más chiquitito y más colorido como se puede o sea así quedaría está bastante genial y eso sería todo el video de hoy ojalá les haya gustado esa es la importancia de estos videos y si fue así denle like suscríbanse y compartan muchas gracias por ver no 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 ¡Gracias!